¡Hola a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos en una nueva partida de Battlefield 3, jugando una partida de TCT Equipo en el mapa de canales de Nosar. Y como veis estoy jugando con la UMP45. Llevo la mirilla RDS, el silenciador y el láser. ¿Por qué jugué con este arma? Había jugado un par de partidas antes en este server, en este mismo mapa, y me estaba fijando que había un par de enemigos en el bando enemigo que llevaban este arma con esta configuración y mataban muchísimo, muchísimo, muchísimo. Llevo con la DK y cara a cara pues me era imposible matarlos, que me era imposible matarlos. La UMP para mí siempre fue un arma de defensa personal muy buena, me encantó en cross quarters, me encantaba usarla y siempre mató bien, siempre fue para mí una buena arma dentro de su categoría. Pero lo que he visto cuando jugué esta partida es que algo, algo, algo le han debido de tocar. Algo le han debido de tocar. Últimamente pues estoy un poco fuera del mundo Battlefield. En su momento subí muchos vídeos de Battlefield 3, prácticamente solo subí de Battlefield 3, pero bueno, en esta vida todo son ciclos, ¿no? Y unos juegos igual. Yo no soy una persona de centrarme únicamente en el mismo juego siempre, ¿no? Pues a lo mejor una época me apetece más Call of Duty, otra época me apetece más Black Ops, ahora Black Ops 2, Battlefield, lo que sea, ¿no? Y bueno, pues últimamente como estáis viendo en el canal, pues estoy subiendo bastante de Dharma 2, estoy empezando a subir en Wasteland, estoy subiendo bastante de DayZ, y es porque últimamente juego bastante, ¿no? Ya me estoy empezando a rayar un poco de tanto de ese juego, entonces seguramente últimamente en las próximas fechas voy a jugar más Battlefield 3 y tengo pendiente de jugar Black Ops 2, que desde antes de Navidad no toco el juego. Para, miento, 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 sí que jugué, fue cuando volví de las vacaciones de Navidad, que hizo un streaming de Black Ops 2, así que estaba mintiendo. Pero bueno, de todas maneras ya hace una buena temporada que no toco el Black Ops 2, ¿no? Pero, no sé, tengo cosas pendientes y sé que muchos os suscribisteis por Battlefield 3, no tengáis miedo, voy a seguir subiendo vídeos de Battlefield 3, tengo ideas pensadas para nuevas series, ya empecé una serie nueva la semana pasada, y Battlefield 3 lo voy a seguir subiendo, lo único, que no hay tiempo para jugar a todo, y eso, que a ver, a ver cómo lo hago, y tendréis que perdonar un poco que me coloque un poco, porque últimamente ando con mil y una cosas en la cabeza, ¿no? Pero bueno, como os digo, sé que muchos estáis aquí por Battlefield 3, así que no temáis que va a haber más Battlefield 3 y va a haber más de todos los juegos, pero como estáis viendo últimamente, pues, no subo vídeos todos los días, entonces es imposible traer todas las semanas juegos de todos los tipos, ¿no? Si subiera un vídeo al día, son 7 vídeos, y son 7 juegos diferentes que puedo traer, pero subiendo un vídeo cada 2-3 días, pues, 3 vídeos a la semana no da para todo, ¿no? Y ahí está, ahí radica el principal problema. Pero bueno, que como siempre lo voy por los cerros de Úbeda, y aunque yo también quería hablaros de esto que acabo de comentaros, también quería comentaros el tema de la arma, ¿no? De lo que estaba hablando, de la UMP45, que estaba viendo que había gente que la estaba usando y que mataba muchísimo, ¿no? No sé, no sé, no sé porque, como os he dicho últimamente, he estado un poco fuera del mundo de Battlefield, no sé si la han retocado en algún parche, si la han tocado algo, lo único que sé es que mata, que da gusto, ¿no? Como os dije, ya mataba antes muy bien, pero ahora, para mí, personalmente tiene un pelín más de daño, o me lo parece. Que a lo mejor es la sensación, pues, porque veía que la gente mataba, y que yo mataba, y a lo mejor es la sensación que da, y es un efecto placebo. Pero bueno, a mí lo que me parecía era que mataba un poco más de lo que mataba antes, ¿no? Y entonces me gustaría en los comentarios, si alguien lo sabe, sabe la respuesta, si realmente, pues, retocaron un poco o no este arma, pues, que me lo diga, porque me ayudará, me ayudará a saberlo. Y el último tema, que tiene que ver con el comente antes, de que últimamente, pues, ando un poco con la cabeza en mil sitios, y que, me perdonad, tenéis que perdonad que no suba Battlefield 3, Middle of Honor, y otras cosas por el estilo, ¿no? De otros juegos que solía subir, ¿no? Que continúo con la guía de armas de Black Ops 2, y ese tipo de cosas. Pues, tiene que ver con el tema que os quiero comentar ahora. Ya hice mi primer streaming a través de YouTube, que lo hice de Black Ops 2, y la verdad me gustó bastante, ¿no? Me gustó bastante la experiencia, cómo lo pasé, cómo vi que lo recibisteis vosotros. Entonces, haré más. Y lo comento, porque tengo la intención de hacerlo de Battlefield 3. Pero no tengo intención de hacerlo a... vamos a decirlo al modo usual, de... me pongo a grabar y ahí va, ¿no? La verdad, tengo ganas de jugar con suscriptores, y cuando sea el momento, avisaré por Twitter y avisaré por... pondré un boletín en el canal, que os saldrá en vuestra feed, avisando de que quiero hacer un streaming, cuando... y con suscriptores. Entonces vosotros me tenéis que mandar un mensaje privado, y con vuestro nombre en el juego, y dicho ya, yo os agrego, y juego con suscriptores, porque creo que es una experiencia que todavía no he vivido, y que estaría bien, ¿no? Y bueno, el vídeo se acaba, y hasta la próxima, chavales. Pasadlo bien. Venga. ¡Gracias! 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 Gracias.